Que el mundo del cómic y la historieta es algo que llegó tardíamente a mi vida, lo que yo creo que, como todo, tiene su tiempo y llega bien, porque ahora, pasados mis cuarentas, yo me impuesto a leer más cómics. Y claro, con las herramientas que uno tiene, uno puede también reconocer la belleza, el tremendo talento, y en Chile el nivel de persistencia y tenacidad que tienen los creadores y creadoras que hacen cómic en Chile. Y por eso, celebramos cada vez que hay un evento vinculado con eso, y se viene. Estos próximos de 4 al 6 de abril, en Concepción, se realiza la cuarta Salón Internacional de la Historieta, y estamos con su organizador, Francisco Nostrosa, también el comiquista. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre un placer conversar contigo, y también invitar a todos los que nos están escuchando ahí en Concepción y sus alrededores. Están pasando tantas cosas interesantes en Concepción, ¿eh? Sí, es una ciudad que no duerme, creo yo, bullante. Recién pasó rec, ahora el mismo fin de semana del recital de los búnkers, así que va a estar de locos. Sí, sí, entretenido. Bueno, y inmediatamente después, se viene entonces el Salón Internacional de Historieta, que se da en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, que se realiza en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Y claro, el Salón Internacional de la Historieta agarra un espacio para celebrar el tremendo trabajo que se hace desde Chile, y también fortalecer lazos con el mercado latinoamericano. Y acá en el programa nosotros hemos tenido la fortuna de conversar con varios creadores y creadoras del mundo del cómic en Chile, algunos de ellos que trabajan además para medios internacionales como DC Comics o Marvel, que sería ya como el Olimpo, ¿cierto? Hay varios chilenos y chilenas. Tenemos a uno de los invitados que trabaja, particularmente ahora está trabajando en Marvel, que es Alan, que tiene parte de publicidad, que también vive en San Pedro, al lado de Concepción, chilenejo de gestión, de nacimiento. Y nada, un amigo que siempre nos acompaña, siempre ha sido un buen partner, y bueno, va a estar ahí también con todo su trabajo en Marvel últimamente. Dibujó Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, y está ahora en Nuevas Aventuras. Así que va a ser uno de nuestros invitados principales, nacionales, por lo menos. Excelente. Y eso también para decir como introducción de que el cómic en Chile tiene muy buen nivel. Y que cuando hablamos de cómic, claro, la mayoría de nosotros pensamos en los superhéroes, ¿no? Y en estos imaginarios que en las últimas décadas se han masificado, gracias al trabajo del cine también. Pero también hay mucho cómic de autor y mucha novela gráfica en nuestro país. Y me imagino que en el salón del cómic también van a estar trabajando desde esos lugares. Sí, tenemos cerca de 15 editoriales invitadas, nacionales que están sacando los últimos, que van a mostrar los últimos trabajos que han desarrollado. Tenemos varios invitados también, la Pia Prado, la Paulina Martínez, que hace poco también sacó su primera novela gráfica, que también es de Concepción. Este año particularmente quisimos relevar mucho las cosas que se están haciendo en Concepción. Y en ese sentido, la editorial Ariete ha sido una de las pioneras, que si bien es una editorial de acá de Santiago, ha estado buscando permanentemente creadores regionales. Ha tomado varios de la región del Bío Bío, de la región de la Araucanía. Y así sigue explorando y dentro de la meta que tiene Germán, por lo menos, es eso. Y mucho del trabajo que queremos hacer es mostrar ese trabajo regional. Una buena parte de los creadores viven en regiones. Si bien el gran núcleo está acá en Santiago, pero en realidad hay mucho creativo y creativa de la narrativa gráfica en regiones. Claro, porque además si consigues buenos contratos y estás establecido en términos de tener vínculos con editoriales y más, podés trabajar en cualquier parte. Claro, también dentro de nuestras invitadas está Javier Argandoña, que ahora está actualmente viviendo en Temuco también, y trabaja y una gran difusora de cómo hacer una buena labor a nivel de narrativa gráfica, desde cómo trabajar con las editoriales, tiene sus páginas en YouTube, en Instagram, que siempre da buenos consejos, y también va a estar dando una charla respecto de cómo trabajar de forma independiente. Entonces, nada, nosotros buscamos de alguna manera, más allá de hablar de las obras, el mostrar cómo esto se puede convertir realmente en una pega con la cual uno puede vivir tranquilamente, y bueno, con el esfuerzo que implica todo, pero un trabajo que muchos autores que ya han tomado esa decisión y que lo están haciendo. Claro, claro. De hecho, yo me acuerdo en Cuestión de Gustos conversar con el Amancay. Claro. Y él, que claro, él trabaja para DC. DC. Y él vive en Temuco también, por los alrededores, ¿no? Sí, en Villarica vive... Claro. Amancay. Y claro, y era como, ¿cómo se llega, no? Y me acuerdo que la entrevista fue muy enfocada a como un chileno, además que el Amancay es engañoso, porque tiene nombre Mapuche, pero es un leprecon, es como un irlandés, es colorín, etc. Llega a trabajar con las grandes marcas, además con las grandes sagas, ¿no? Él ha estado dibujando Wonder Woman últimamente, y Hot Girl y otras cosas. Entonces, decir eso es posible. Yo creo que, en ese sentido, es súper inspirador contar que, entonces, en este cuarto salón internacional de la historieta, no solamente es la posibilidad de encontrarse con los expositores, que van a haber 15 ahí expositores, con sus propias producciones, sino también poder escuchar a estos invitados nacionales e internacionales. Y ya nos adelantaba Francisco, entonces, que es Javier Argandoña, reconocía a narradora gráfica del gran texto internacional, que ha participado en títulos como Quantum Revolution, The Space Train, de Tyson Pern Rose, del 22, y de Miss Fortunate Misfits, de Justin Lockhart, del 2023. Va a estar ahí contando, bueno, cómo se hace la cocina. Ahora, también se vienen importantes invitados e invitadas internacionales. Hablemos de ellos. Sí, mira, tenemos a un gran amigo ya de la casa. La primera es que lo conocí, está muy timorato, que es Andrés Acorsi, que es un amor de difusor de la historieta latinoamericana en general. Él nos va a hablar un poco de la revista Comiqueando, que este año, o sea, yo la conozco, la conocí como revista, pero ahora ya es una multiplataforma, tiene de todo. Y ha sido como de alguna manera una buena guía, y ha sido un gran amigo también con los trabajos que puedo hacer yo y con algunas de las obras que se han hecho en Chile. Estaba Matías Castro también, que es el presidente de la AUCH, que es la Asociación de Historiotistas de Uruguay, y además el director de la Montevideo Comics, que es como la Comic-Con o el evento de cómics más grande que se hace en Montevideo. También con esta idea de ir generando alianzas y encuentros, viene Marco Vergara, de Loco Rabia, una editorial argentina, y viene también Andrés Verdugo, que él es distribuidor de Colombia, y que está muy interesado en el cómic chileno, que me tocó conocerlo el año pasado, y logramos colocar algunas cosas allá, pero quiere llevar mucho más. Excelente. Entonces, de base, ¿no? Uno diría que es una súper buena oportunidad este cuarto salón de la historieta, que se va a realizar entre el 4 y el 6 de abril, en el marco de la Fera Internacional del Libro del Bío Bío. La posibilidad de, para quienes están dibujando, para quienes están soñando con la posibilidad de dedicarse a esto, bueno, aquí va a haber contactos, aquí va a haber charlas, van a estar todas las papitas, y por supuesto la posibilidad de conversar con actores de la industria, que pueden darte algunas entradas para esto. Pero pensemos para el público general, para alguien como yo, que recién se está iniciando en el mundo del cómic, ¿qué puede encontrar ahí en el salón? Sí, mira, justamente ahora estamos lanzando la inscripción para los talleres, van a ser talleres de dibujo, de entintado, de distintas técnicas particularmente, pero también para los que están comenzando, que ya tengan unos pasos ya avanzados, vamos a tener algunas rondas de negocio, donde básicamente pueden presentar sus portafolios, hablar con los editores, y eventualmente quizás lograr algún acuerdo para que los editen tanto en Chile como en otro país. Es un poco lo que nosotros estamos buscando con la gente, no solamente los consagrados, sino que también la gente que está como iniciándose y buscando y guiarlos. A nosotros nos ha llevado una cantidad de años buscar cómo llegar, y queremos hacerles esa vía mucho más expedita y más rápida con la experiencia, y dándoles de alguna manera los buenos consejos y los malos consejos para que avancen. Entonces, creo yo que este es un trabajo muy apasionado, igual que el cine, como el teatro, y muchas veces muy solitario, más que nada sobre todo para los dibujantes o las autoras que trabajan solas, que durante mucho tiempo están encerrados en su despacho, en su escritorio de trabajo, y estas también son oportunidades para tenerse contacto con los lectores, con otros colegas, con gente que está iniciándose. Entonces, la invitación va en eso, que se pueden comunicar con estos autores y autoras que están en el salón, y nada, ver si despega y encontramos a lo mejor los futuros, nuevos Amancay, los nuevos Alan, la nueva Javiera. Entonces, creo que estamos justo en un punto donde estamos retribuyendo las cosas que hemos aprendido y nada, felices de poder compartirla. Sí, y además pensaba en cómo también el cómic, el cómic, en mi opinión, de Neófita, tiene esta doble posibilidad. Quizás más que cualquier otro lenguaje artístico, se trabaja sobre, cuando pensamos en el cómic masivo, comercial, industrial, entonces se trabaja sobre figuras que ya existen, que ya fueron creadas como Batman o como Superman, etc. Y, claro, hay artistas chilenos que están trabajando para esas grandes marcas y para esas grandes sagas. Y, por otro lado, está esta cosa más autoral, que también es representación del país. Estaba mirando, por ejemplo, acá, que uno de los invitados, Matías Castro, tiene su más reciente novela, es Pepe Mujica y las flores de la guerrilla. Y pensaba cómo en Chile el año pasado tuvimos un montón de cómics sobre Víctor Jara, sobre Allende, y cómo a través de esos trabajos, la historia de un país, la cultura de un país se hace presente y también puede servir de puente para encontrarse con otros y otras y con nosotros mismos, ¿no?, reflexionando sobre eso. Sí, yo creo que uno de los trabajos que se ha hecho últimamente, sobre todo con la novela gráfica, está como revisitación de distintos procesos históricos, sociales, donde distintos autores hemos puesto un granito de arena buscando alguna reflexión o mostrando algún episodio de la historia que a lo mejor no es muy conocido, otros que sí ya son más claros. Y claro, por eso también quise invitar a Matías que justo estaba con este nuevo cómic que lo están editando en Europa y está buscando también cómo hacerlo acá en Latinoamérica. Entonces, esas miradas están. Va a estar Claudio Muñoz que hizo Lautaro, hizo fútbolita también con el Cote, está preparando nuevas cosas. ¿Quién más con las últimas novelas gráficas? No me acuerdo ahora particularmente, pero hay harto. Hay harto, que son muchos invitados, entonces se me escapan ahí un poco los que están. Pero sí, la novela gráfica de alguna manera nos ha permitido ampliar los caminos. Nosotros particularmente, y ya lo hablo desde, más como autor, como organizador, estamos muy contentos también porque logramos firmar un contrato con Estados Unidos donde se va a publicar Lautaro. Excelente, felicitaciones. Entonces estamos ahora ahí los últimos requerimientos para hacerlo. Bueno, si ustedes quieren conseguir Lautaro, que nosotros hicimos la entrevista al respecto, pueden buscarla ahí en nuestro canal de YouTube. Y si van a estar o pueden ir a Concepción, entre el 4 y el 6 de abril, les invitamos a que no se pierdan en la cuarta edición del Salón Internacional de La Historieta. Está toda la información en historieta.cl, ahí pueden ver quiénes van a estar, cómo inscribirse a las charlas, cada una de las actividades en este cuarto Salón Internacional de La Historieta en Concepción del 4 al 6 de abril. Esto en el marco de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, que se realiza en la Universidad de Concepción, en la Biblioteca Central. Qué lindos lugares la biblioteca. Sí, muy lindos lugares. Tuvimos la suerte de que nos dieran la autorización. Estamos muy agradecidos con la gente de Labrín y también con la dirección de Biblioteca Central para estar en la Biblioteca Central. Así que estamos... Solo tienen que ir. Así que les dejamos esa invitación, entonces, del 4 al 6 de abril, en la Biblioteca de la Universidad de Concepción. Se va a realizar el cuarto Salón Internacional de La Historieta. Hemos estado conversando con su organizador, Francisco Nostroza. Gracias, Francisco, por venir. No, muchas gracias a usted. Invitar a la gente que vaya a Concepción, vaya a la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción y ahí lo vamos a estar esperando desde el próximo jueves con las puertas abiertas y el corazón contento. Eso, me encanta. Y con muchos libros. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más semáforo. Gracias.